Todo está bien cuando fluyo en la armonía Todo es perfecto cuando lo veo así Me encuentro danzando en la dicha de mi ser Sintiendo el baile de mi propio corazón Babanam, Kevalam Babanam, Kevalam Babanam, Kevalam Babanam, Kevalam Todo está bien cuando fluyo en la armonía Todo es perfecto cuando lo veo así Me encuentro danzando en la dicha de mi ser Sintiendo el baile de mi propio corazón Babanam Kebalam Babanam Kebalam Babanam Kebalam Babanam Kebalam Babanam Kebalam ¡Suscríbete al canal! 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 Babanam Kevalam Babanam Kevalam